Música Fluyen los recursos que destina el gobierno del estado a los abuelitos del programa de pensión alimenticia. En Tamalín, la presidenta del sistema DIF encabezó la entrega respectiva de cheques este 12 de noviembre. Abuelitos de la cabecera y algunas comunidades acudieron para recibir su respectivo apoyo, los cuales fueron entregados por la primera dama y los representantes del sistema DIF estatal, acompañados por la directora del organismo, profesora Dalila Arnulfo Cayetano Martínez. El estatal, que como ustedes lo han visto y han sido testigos absolutos, puntualmente ha cumplido con este deber que DIF estatal tiene para con todos los ciudadanos de este municipio. Agradecemos y les pedimos sean portadores de un saludo hacia nuestras autoridades estatales, hacia nuestro señor gobernador, por ser puntual y responsable en cada una de las instancias que como DIF estatal les corresponde ejecutar sin distinción alguna de color, de religión o de creencia alguna. Sean ustedes bienvenidos y vamos a proceder y les doy un saludo a todos y cada uno de los abuelitos que vienen puntualmente a recibir lo que es suyo, señores. Los jóvenes del ayer recibieron una cálida atención por el personal, toda vez que la pertina lluvia así lo motivó, para que no sufrieran algún accidente por el piso mojado. Cabe hacer mención que a cada uno de ellos se les instruyó para que apliquen el recurso en su propia persona.